Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de State of Decay Vamos a ver que nos depara el día de hoy He conseguido una zona donde había un coche abandonado Pero el coche está malo He reparado el coche, el primer coche que me habían dado, la camioneta La tengo ya en la casa Había grabado pero tuve un problema que me llamaron por teléfono Y tuve que terminar brutamente la grabación y no quedó bien Bueno, estoy aquí yo tratando de ayudar a alguien Que venía para acá Oh, aquí debe haber gasolina A ver como estamos de depósito Yo creo que estoy lleno ¿Y tu como estas? ¿De depósito? Ok, tu, ven Vamos a buscar aquí a ver si hay gasolina Ok, me he venido sin coche Porque justo conseguí el que estaba malo Y me viene para acá Hay que hablar con un tío Uh, esta está enferma Ok Vamos a buscar al tío Me pareció haber visto algo Vale, vamos a buscar al tío Que tengo yo que hablar con él Que está aquí en esta casa creo O no No recuerdo Creo que sí No puede saltar porque no tiene resistencia Venga, salta Ok, vamos Creo que aquí está un tío Que tenemos que ayudarle No estoy muy seguro A ver Sí, yo creo que estaba aquí Pero veje este el coche Pero está malo Tiene un poquito de combustible Pero está malo Hay que repararlo Y no tengo para repararlo Vamos a decir Que me busquen Este tío Que me había contactado Pedí ayuda A ver si conseguimos Algunos Supervivientes Hola A ver Porque era por aquí Había un tío por aquí No estoy aquí Pues era una de estas dos casas Pero pedí ayuda ¿Qué espera? ¿Qué pide ayuda? El coche está por aquí Ah, no Este no es Hola ¿Dónde? Da la bienvenida A Teo Bienvenida A la fiesta Oh, está lejos Hay que ir en coche Vale Y esto Habla con Harrison Sobre brindarle apoyo Vale Vamos a hablar con Harrison Que está atrás Aquí Vale Vamos a buscarle No sé ¿Qué hay aquí? A ver si hay algo aquí Interesante Parece que no Bueno Vamos a buscar esa misión ¿Cómo era? A ver Vamos a buscar las misiones Aquí Brindarle apoyo Brindarle un pollo A ver si no está aquí En delante O sea, ahí 95 metros 93 Pues de nuevo está bastante bien Me gusta mucho Bueno Enfrentate tú solo Tienes militar Un brazo menos Y cabeza Vale, vamos Esto se me parece un poco Una calle de GTA Donde estaba Mi fábrica De De drogaina Mira todos esos Que van a ir caminando Vamos Vente, vente, vente No hagas ruido Ok, creo que aquí está Harrison Y estará disparando Harrison ¿No? Hola Vengo a buscar a Harrison Harrison Chabelita ¿Y Harrison? Harrison, estás aquí Es una chica Hola Claro A ver No somos amigos Pero necesito apoyo Mientras busco cerca De la granja Vean Harrison Ahora te sigue Y vamos a ir A la fábrica De heno Granja de heno Aquí Hay que ir allí Sin coche Voy a buscar coche En la casa Vente Bueno He ido a buscar armas Por cierto Y municiones Allí En aquella base Y Tengo una ametralladora Y no sé qué Vamos bien Estamos débiles En coches En vehículos Cansada Vamos a tratar De sorprenderle Bueno No me hizo ningún daño Pero he roto El arma He roto El arma Vamos El cardio Lo tengo arriba Eso es bueno Vamos a descansar un poco Vale Hay que llevarle Aquí Pero yo prefiero Buscar el coche Soy así de raro Hola Hay unos que corren Hay unos que corren Feo No sé si habrá algo Ahí arriba A ver si hay algo aquí Una mochila Pero vacía Venga nada Vámonos Vale Vamos Yo te voy a llevar Harrison Espera Un poquito de paciencia Por favor Descansamos un poco Seguimos Hay que buscar más cosas Espera Por cierto Eso que está aquí Hay que tirarla Bueno Lo tiramos Pero me tengo que cambiar Con ella Porque ella tiene La mochila Una mochila ahí No me recuerdo Donde conseguí La otra mochila Lo que pasa Que me llamaron Por teléfono Una llamada importante Y olvidé las cosas Donde había visto Unas mochilas buenas Esta chica Tiene que descansar Aquí está la camioneta La primera Ya la reparé Con un kit De reparación Vale Venga Vamos para dentro Ya Voy a dejar La mochila Voy a dejar Las cosas Y cambiamos De personaje Vale A ver Vamos a dejar Ey Ocho Ok Entonces Este Le vamos a decir Que vaya A dormir Un poco Porque está cansada Ok Y vamos a elegir Uy Este está enfermo Vamos a elegir A Kelly No A Ash A Ash Vale Tú Ash Ven aquí ¿Cómo estás tú De armas De armas Y cosas Mochila De 8 Está bien Vale Y Voy a meter En Aquí Voy a meter A nadie También Entonces Vale Pues nada Ustedes no me siguen Tú me estás siguiendo Sí Tú me estás siguiendo Sí Vale Y A ver Bueno Vámonos Vamos a buscar El coche Y nos vamos En el coche A ver Cómo estás De gasolina Estás bien Vale Vámonos Espera ¿Qué voy a dejar aquí? Aquí estoy dejando Las cosas que no me sirven Las estoy dejando aquí Esto por ejemplo Lo puedo dejar aquí Y luego lo repararé Cuando pueda Vale No sé si tengo otro kit De reparación Déjame ver Yo no me recuerdo Me faltan medicamentos Señores Hay que buscar medicamentos Urgente A ver Si hay un kit De reparación Y eso Tiene que estar aquí Creo Aquí No Este es Explosivo colocado Señuelo colocado Debe estar aquí Pero no está Escucho zombies Vale Me interesa Preparar medicamentos A ver que puedo Voy a dejarlo aquí Preparando Medicamentos De este Faltan dos ¿Qué? ¿Quién está peleando? A ver Déjame ver si esto Lo puedo subir de nivel Sí Vale Vámonos Ok Vamos por aquí Venir Que me equivoqué Me puedo equivocar Aquí están los coches Vámonos De la camioneta A la primera Venir Vamos Ok Estamos bien De gasolina Lo bueno Lo malo es que este Se volteó muy fácil Creo que es aquí Hace mucho ruido ¿Vende luz así? Vale Venga Hace muchísimo ruido ¿No hay un coche eléctrico? Ok Voy a meterme por aquí Vienen tres Ven Vamos adentro Aquí hay zombis Luego vamos a buscar a Teo Cuidado 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 Como que se quedan O sea La inteligencia artificial está fallando De los compañeros Por eso quizás Que el cooperativo Sea mejor No sé ¿Qué pasa? ¿Está ocurriendo? Lo veo como oscuro De repente Y casi todo Se basa en una oscuridad Ok ¿Otro? Ok Espérate ¿Qué pasó? Ya no tiene resistencia Vale Pero no sé Lo que tenía que hacer Aquí con ella Extraño No Este Bienvenido a fiesta ¿No? De regreso a su base Ok Vente Vamos a matar a este Ok ¿Dónde estaba la base de Harrison? La base de Harrison Creo que era esta ¿No? No Base de Harrison La base de Harrison Es esta Ok Venga Vamos Aquí no hay nada Así aprovechamos De buscar nuestras cositas Que yo voy a buscar Vámonos Uy Ok Si Este coche No lo quiero destruir Manera de frenar Uy Mira cuántos vienen Espera, espera, espera Los voy a atropellar Ok Venga Quedan dos Ok Venga No hay nada Nosotros nos vamos Vámonos Ok Entonces Había visto Que había recursos ¿Ves? Aquí están las municiones Ah Este es nuestro Puesto avanzado Perfecto Entonces ¿Dónde había visto? Por aquí Aquí Hay que venir aquí Vale Vamos para allá Vamos para allá A ver ¿Qué conseguimos allí? Ok A ver A ver ¿Qué hay aquí? Aquí destruimos Una 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 Oh Describe Aquí destruimos Una Un nido De esto No recuerdo Como se llama Ok Aquí hubo Un foco de infección Y ya lo pude controlar Y me llevé Todo para casa Vale Esta estación de servicio Está bastante bien No sé si había algo Por aquí Para pillar No Vámonos ¿Dónde más hay que ir? Vamos a esta casa A ver Es que hay O hay de aquí Ok A ver A ver si se baja Nada Es que hay que buscar recursos Y medicamentos Es lo que voy a tratar de buscar ahora Oh Una desgraciada La cuestión me está a peor ¿Dónde está? Está peleando Ok Vamos a ver ¿Qué conseguimos por aquí? A ver Aquí hay algo Vale Mira Aquí están las mochilas Tú coge la otra Ok Cógela Cógela Vale Venga Vamos Vamos No sé si puedo Con esto Cargar El coche de gasolina Sí A ver No No hace falta Está lleno Vamos a dejar las cosas aquí Y esta tiene la El arma rota Tiene el arma rota Vamos a quitársela ¿No? Bueno Después Te toca a ti Dejar las cosas Ven Ok Y Vámonos A la casa aquí Vamos a investigar Que creo que aquí Una entrada ¿Ves? Aquí una entrada Esto suena Esto puede ser gasolina Hay cinco cosas por Cinco áreas Por explorar ¿Ves? Gasolina Torrillitos Que nos vienen bien Vamos a abrir Cuidado Son cuatro o cinco áreas Por investigar De momento aquí hay algo Perfecto Nada Sabes que es triste Que no haya nada Y has hecho ruido Consigues muchos zombies Y no haya nada Vale Vamos a ver Que conseguimos aquí Dos áreas investigadas ¿Qué es esto? Bueno Falta un solo contenedor En esta casa A ver si lo conseguimos Aquí está Vamos poco a poco Y falta un área Por explorar Municiones Perfecto Vámonos A ver aquí Vale Ya está todo listo Vámonos A otro sitio A ver Vamos a este Los crueles No hay mucho Nosotros Al menos que tengamos Cuidado con ellos No, no Si no confía en nosotros Pues nada Aquí Este es el coche Que está malo Posibles recursos A ver ¿Qué más? Aquí no sé llegar Este sitio no es seguro Este no hemos ido Vamos aquí Estoy resfriado Todavía Vale Venga Vamos Vamos a ver Si podemos romper esto Perfecto Pues aquí es donde conseguí Yo a un tío Que me llamó Y me pidió ayuda Venga Vamos a Intentar ver Que hay aquí Ok Creo que ya Ah Mira Le he dado rápido Eh Conseguí para reparar Vamos a ir a reparar Ese coche Ah Fue aquí Fue aquí donde había venido Yo que no pude tomar nada Perfecto Mira Uy Dos Dos golpes Cuidado Y no se quepe ya Estoy haciendo mucho ruido Pero bueno Como es de día Toma 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 A ver si me dan algo Si Uno me da Ok Ok Vamos a dejar esto En el coche Ok Dejar esto Esto que es Humo arrojadizo Esto lo voy a dejar aquí Pero para que lo tome La otra chica Ok Fíjate Ahora le decimos tú Ven aquí Cógete esto Ok Este que está aquí Equipas Vale Y esto que está aquí Lo tiras Ok Vamos Vamos a sacar Otras cosas que quedaron dentro Hello Hello Bueno A ver si podemos Esto que es Antena casera Interesante Vale Pues hemos sacado Unos buenos recursos E incluso Vamos a ir a buscar El coche Que está averiado Vamos Vamos Y el coche Que está averiado Está aquí Allí Ok Ahí está Es que creo que va rápido Es pequeñito Pero creo que será rápido Uy Vamos Adiós Adiós Viene otro Cuidado Mientras yo reparo Este Si lo tengo Ya no O no Cogí un reparador Cogí esto Ese que era un reparador Puede ser O cambié de personaje A ver Eres tú la que lo tienes Sí Es ella la que lo tiene Vamos a repararlo Ok Vamos a reparar Cuídeme ahí Lo que es Acostumbrarse A un apocalipsis O un zombie Ya sabe como responde Bueno este coche Ya está reparado Y creo que le falta Gasolina Vamos a echar gasolina Y luego Lo venimos a buscar Hay que venir andando Perfecto Ey ey Que hace mi amiga Ey Desgraciada Ey Que hice Me ha mordido Oh Perdón Pensé que Era el bicho Vale Vamos a ver Como va este Vamos a dejarlo allá Vamos a dejarlo allá Vamos a dejarlo allí Y nos venimos andando Más rápido Vamos a meterlo aquí En la carretera Vamos a dejarlo aquí Y nos vamos caminando Vamos Vamos a buscar arriba La camioneta A ver Vamos Hay que buscar la camioneta Corre 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 Y la camioneta Está lejos Está peleando sola ¿No? Ella es fuerte Y luego hay que ir a dar la bienvenida A Teo Dejé el coche más cerca Porque luego vendré caminando A buscarlo Ay A ver Aquí ya hemos buscado ¿No? Ok Vamos a ir por aquí O sea la camioneta está allá Vamos para allá Ahí viene Mente Mente que te he hecho la mano Pero voltea Se lleva la vida tan tranquila No sé cómo será el state of the key 7 Estás del 2 O el 7 Si debe tener unos Comportamientos mejores Por cierto Mi procesador va muy ilimitado No sé si lo habréis leído por allí Soy capaz de entrar aquí Va muy ilimitado mi procesador Voy a tener que cambiarlo Para próximos juegos Y esto es un gasto Que ahora no puedo afrontar Así que espero que esto funcione bien Por ahora Porque no podré Meterle Otra cosa a este Ok vamos a ver ¿Dónde es que pedían ayuda? Aquí viene un zombie Aquí pedían ayuda ¿Dónde es que viene un zombie? Vamos Uy se daña el coche ahí En la vía del tren Bueno también es lógico ¿No? Bueno más de dónde Es que piden ayuda Esta es una base buena Porque mira Tiene aquí para aparcar Abajo hay un río Ey Vale Vale Habla con Chantal Sobre vivientes de ambientes Sobre el robo Vamos a jugar con Toma desgraciada ¿Cómo entramos aquí? Hola Está buenísimo esto ¿Cómo has estado? Jem Tú eres Jem Y contigo tengo que hablar Me separé de mi grupo Me ayudas a llegar a nuestro punto de encuentro En Tartan Mark No está Tartan Mark No será más allá Ok Y Habla con Chantal Habla con Chantal Algo sin y medicamentos robados Me gustaría Maestro cervecero Amistoso Me gustaría no alejarme tanto todavía A ver ¿Qué dice este? Habla con Chantal Sobrevivientes hambrientos Sobrevivientes hambrientos Ahí están los sobrevivientes hambrientos A ver Este Me faltan medicamentos Espera Déjame hablar con ella Y decirle que sí Pero después Que no sé qué hacer Ahora no quiero hacer estas misiones Puedo reclamar esto como base Es lo que dice Para base No, para base todavía No, no me quiero mudar todavía Tú imagínate No he descubierto todavía lo otro Vamos primero a aquello Y luego venimos a por esta base Ok Entonces Vamos a ver Qué hay aquí Luego Intentamos Ok Ah, pero aquí hay un puente También para pasar Pero no quiero pasar todavía Vamos atrás Vamos a regresar A ver Vamos a este Y me faltaría hablar con Chantal Uy Casi le doy Necesito llevar medicamentos Sobre todo Vamos poco a poco Hay dos contenedores El primero es este El segundo No sé dónde estará Hey Cominita Aquí hay otra caja Vale Pero la camioneta la tenemos cargada, ¿no? Creo yo A ver Cominita Sí, 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 sí Voy a buscar medicamentos Pero dime dónde hay medicamentos Medicina Dime dónde hay medicina Yo la busco Ok Vamos a ver dónde está eso Medicamentos robados Oh, ese es el que está aquí ¿No? Algo así Es este No Algo así Medicamentos robados Aquí Vamos Let's go Vístete que nos vamos Y es de noche ya Bueno, señores Voy a buscar los medicamentos Voy a ir dejando el vídeo hasta aquí He ido avanzando poco a poco He ido avanzando incluso Sin grabar Para ir adelantando un poco Espero que te guste el vídeo Dale like si te gusta Coméntalo Compártelo Uy, mírame este Pero tan gordo Pero tan gordo No lo había visto El coche se me va a dañar Vámonos Vámonos Dios mío Qué bicho más grande Uff Estoy viendo bien Muchos bichos grandes ya Un ocupante, ¿eh? Mira, me arrastró el coche El bicho grande Uff ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué es esto? No viene el gordo, ¿no? A ver aquí ¿Qué es lo que conseguimos? Ya viste que me estaba despidiendo Cuando esto sucedió Aquí Aquí, aquí Rápido Gasolina, ok Este El coche se me está dañando Por los golpes Contra el gordo Aquí debe haber zombi seguramente Este Me voy despidiendo Como dije Espero que te haya gustado el vídeo Dale like Coméntalo Compártelo No hay nada Es que ahí ya lo vimos saqueado Y Este Nos vemos en el próximo vídeo Pues Este Dale like Como dije Y suscríbete Si no lo estás Esta Esta no es la mía Ya decía Se me ha vuelto porquería Esta es la mía Se me está dañando mucho No lo puedo abandonar Así que Regreso a base Señores Hasta el próximo vídeo Besitos Cuídate Chao Chau